...y ofende a una institución como es el Ayuntamiento de Chihuahua, y eso es muy lamentable, y yo quiero, he pedido a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría del Estado, a efecto de que se abra una investigación y que se pueda ir hasta las últimas consecuencias, pero sobre todo quiero dejar algo muy claro. Me interesa que se haga esta investigación y que se castigue a quienes resulten responsables por este crimen tan artero que se cometió a la nuera del profesor Pioquito Damián Huato. Yo fui muy tolerante en la actitud que él asumió. Yo fui con toda responsabilidad a Locotito a una asamblea con mis comisarios allá, buscando un acuerdo, un arreglo para que mejoremos la seguridad en esa zona, y este señor aprovechó ese foro, ese espacio, para agredirme, para insultarme, y yo fui tolerante en todo momento. Y por supuesto habré de ser tolerante, porque yo soy un hombre que me he conducido siempre dentro del cauce legal, y insisto, yo lamento mucho que este señor asuma una actitud de este tipo. Hasta hace dos o tres meses, él presumía la amistad que tenía conmigo, nomás de repente cambió, el señor desconozco cuál sea el trasfondo que tenga todo esto. Mira, yo creo que a final de cuentas empieza a darse, se empieza a visualizar el 2015, y yo lamento que se utilicen hechos como este para querer llevar agua al molino de alguien en particular, de quien no sé, que se abra la investigación y que se determine las responsabilidades. Sería torpe de mi parte que yo, después de estar participando, no sé, 40 minutos o una hora antes, en un evento como ese, yo fuera y armara un operativo y cometiera un acto de ese tipo. Por supuesto que no tengo ninguna vinculación, y por eso he pedido y he señalado que se pueda abrir una investigación y que se castigue a los responsables. Inclusive, déjame decirte que el maestro Pio V se ha dedicado a generar psicosis aquí en Chilpancingo, hoy por la mañana, ahí en MBS, con Carmen Aristegui, él señalaba que se estaba presentando una balacera en Chilpancingo, cosa totalmente falsa. Nada, había una construcción que estaban trabajando ahí cerca y se escucharon algunos ruidos, pero nada que ver con lo que él señala, y eso es verdaderamente grave. No, no quizás a los niveles que él maneja. Sí tenemos problemas, yo tengo problemas con escasez de elementos de la Policía Preventiva Municipal, por eso le he pedido al gobernador el refuerzo. Bueno, debo comentarte que a partir de ya de hoy, mañana, entran 500 nuevos elementos del Estado a reforzar la seguridad, dado que la evaluación que se hizo de los policías preventivos municipales se perdió más o menos como el 40%, no salieron evaluados positivamente, y estoy en un proceso de liquidación, y por supuesto en un proceso donde estoy contratando nuevos elementos, pero para que tú contrates hoy nuevos elementos con los candados, la capacitación y la evaluación que se tiene que dar, definitivamente resulta verdaderamente complicado. Sí, por supuesto, por supuesto, yo tuve una reunión con Bruno Plácido y con todos mis comisarios del Valle, donde llegamos a acuerdos, vamos a integrar policías rurales en esas zonas donde ellos han entrado para reforzar la seguridad, y Bruno Plácido me pidió que yo fuera a una asamblea de las comunidades, con sus autoridades, lo hice con toda responsabilidad, y ahí fue donde este señor hizo señalamientos tan graves, y que insisto yo, con toda la tolerancia, aguanté a pie firme ahí. Estaba, estaba Bruno Plácido ahí, inmediatamente si ustedes checan, no solamente el video del profesor Pioquito, sino lo que mencionó Bruno Plácido, dista mucho de los comentarios que hizo el profesor Pioquito. Lamentablemente así lo veo, es cuestión, yo he pedido que se investigue, pero lamentablemente yo así lo veo. No, en ningún momento, jamás he tenido ningún desencuentro con él, al contrario, comí con él hace cosa de tres meses en su casa, y estuvimos conviviendo, desconozco por qué de un momento a otro cambió de manera radical su actitud para conmigo. Eso es lo que seguramente las autoridades correspondientes habrán de investigar. Estoy a tus órdenes.